Creo que aquí lo podemos pillar, eh Vamos ahí, mira como vuela Uiri, uiri, ui ¿Esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Pero, bro, en mi puta vida he visto esto, tío ¿Pero esto qué es? Pero, pero, bro ¿Pero esto qué es, tío? Hola, hola amigo Estoy flipando Pero, oh, ah Señor Harry, vas a tener que ir a llevarme el coche a la zona del norte Si eres capaz de conseguirlo, le daré dos gra... ¿Gragueas se llama? ¿Cómo era? ¿Gragueas? Dos puntos para grifitar ¿Gragueas, no? Señor Harry, detenga el vehículo Señor Potter, apague la escoba y deténgase a la derecha ¡Ay, el favor de hacerle caso! ¿Por qué encima va chocando con todo? ¿Esto qué es? Señor Potter, deje de hacer el ridículo con la escoba ¡Ay, la madre que me remilparió! ¡Qué cojones, qué cojones que... ¡Muy buena persecución! ¡50 puntos para Gryffindor! ¡Así es, Potter! ¡Así es! ¡Estreguen el vehículo sin que sufra ningún daño! ¡Confía en tu corazón, Potter! Yo creo que si le choco, ni le doy Le paso por debajo, yo creo Hombre, ¿puedo llamar a alguien que venga y a ver si soy yo o...? Esto es increíble ¡Aparta! Nada, nada, lo de que Freddy... Mira, mira, yo creo que si le choco... Mira, no le doy, no le doy, le paso por debajo ¡Mira, qué cojones! Mira, 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 mira Le paso por debajo Mira, 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 que estoy debajo de su coche ¿Le va echando humo el coche? ¿O no? Mira, 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 mira Hey, Gia, Fox, me copia Le hablo por Z10 Sí, dígame Y póngase referencia a Rosa y venga mi 10-20 Estoy siguiendo una aeronave A ver si puede echarme una mano Igual ella lo ve bien ¡Hostia, va peor ahora! ¡Va peor ahora! ¡Va peor! ¡No te creo! ¿Es el Tempeche amarillo? Sí, ¿qué tal lo ves tú? Pues cuando... ¡Hostia! Lo veo, no digo ¿Ha probado el chico bajarse? ¡Sí! Yo creo que es de Hufflepuff, este Tú tienes licencia de vuelo Mira, le paso por debajo Mira, mira Mira, mira Que sepas que te he llamado Para confirmar de que no estaba borracho, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué cojones! Perdido, a este no lo pillas, ¿eh? No, si ya lo tiras Bueno, señor Puede bajarse Si quiere Puede bajarse de la escoba Vale, ya me encargo yo Compañera No te preocupes Dale, listo Vale Escucha mi petuqueño No utilices tu puta fuerza Ni tu puta magia oscura ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Hazme el favor De ponerte De espaldas a mí Y poner las muñecas Hacia atrás Porque voy a ponerte las esposas Pero no invoques ningún conjuro ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Por el amor de Dios! Como te vea que abres la boca Sáquate un puñetazo, ¿eh? De acuerdo Por cierto, oficial Dime Mira ya, un chino A ver, ¿qué pasó? Ya que iba así Por lo menos Vamos a dejarle Que de la opción De escaparse, ¿no? ¡Me cago en tu madre! ¡Gimbro de mierda! ¡Tu madre es una tremenda De ascarosa Como tú, ¿me entiendes? Tío, pero De verdad ¿Cómo pueden correr tanto, loco? Pero ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden correr tanto, tío? Vaya chetada la mierda de correr, ¿eh?